Como hoy creo que muere Napoleón Bonaparte, rey de Francia, emperador de Francia y rey de Italia. Mira, República Dominicana, ciertamente que está bajo ataque de una pandemia que para el mundo aún no conoce, en definitiva, los alcances o cuándo termina. Y todo parece ser que estamos conscientes de que va a convivir con nosotros por mucho tiempo o que vamos a tener que, al momento que nos corresponde entrar en una etapa de integración a la normalidad o a la activación de las actividades sociales en nuestro país, ciertamente que va a requerir de un protocolo. Protocolo que ya sabemos ha iniciado en la propuesta del liderato nacional en la Junta Central Electoral. Y sigo insistiendo. Nosotros tenemos que propiciar un ambiente de seguridad importante por la salud. Para ningún dominicano le es ajeno ya el hecho de portar las indumentarias que no ha exigido el tiempo y que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a todos los países. Obviamente no tenemos un resultado aún de qué etapa nos encontramos. Me mantengo preguntando. Y cuándo llegaremos a tener el pico y la plan y la planación de la línea de contagio, porque se debate en foros internacionales el tema de esa infectación colectiva necesaria para conseguir la inmunización de los pueblos. Eso aquí no es posible. Primero, porque no contamos con la infraestructura sanitaria o de salud que pueda hacer provocar que paulatinamente grupos sociales del país se vayan contagiando para procurar un resultado de salud en inmunización. Pero lamentamos eso es una realidad y pesa mucho en el orden de salud. El hecho de que tenemos limitaciones con respecto a equipos. Yo vi que Costa Rica cuenta con unos 400 ventiladores. Cualquier país con 400 y del tamaño de Costa Rica estaría más que súper protegido. Ellos apenas registran 700 casos y unos 6 a 7 muertos de esos 700. Prácticamente viene siendo el país de América Latina con mejor resultado y el que ha aplicado desde el inicio, según datos oficiales. Las medidas que la OMS había indicado, incluyendo que transformó su presupuesto a salud de un 6 por ciento a el sector salud. Ustedes pueden hacer un cálculo sencillo. Si para educación estamos aportando del Producto Interno Bruto 4 por ciento, ya se está aportando en salud el 6 por ciento. Pero República Dominicana debemos seguir con entusiasmo y sobre todo con mucha seguridad personal individual. En otro orden, quiero tocar un tema de municipalidad que lo vine advirtiendo antes de las elecciones, sobre todo por saber y conocer cómo es la administración de los municipios. La administración de los municipios está. Esta es una administración coordinada que legalmente se ha coordinado para ir reduciendo la desigualdad o la o la falta de transparencia en los municipios de ley. De hecho, el municipio recibe a través de la ley 166, como ha propuesto el nuestro ex candidato alcalde, de Manuel Trinidad a la nueva alcaldía, así que ONG, de que se distribuyan a los ayuntamientos un dinero del presupuesto nacional, el cual se distribuye en cuatro cuentas. Pero que resulta yo advertía que iba a llegar el momento que por primera vez los alcaldes ya iban a recibir un presupuesto nuevecito, aunque hecho por otro alcalde saliente. Pero es un presupuesto que uno presume que a febrero todavía no se ha ejecutado nada y que eso iba a facilitar que el alcalde entrante en abril iba a tener un presupuesto con todas las características de hacer unos 100 días más fáciles que el que lo hacía partiendo desde agosto, cuando el pasado periodo ya tenía un presupuesto prácticamente consumido o agotado, porque ya faltaban cuatro meses para finalizar el año. Ya en dos meses, después de agosto, en dos meses, se tiene que empezar a elaborar el presupuesto del año siguiente, según la ley municipal. ¿Por qué este comentario? Porque ya nosotros tenemos que ir adentrando, a darle seguimiento a la inversión pública municipal. Primero, porque estamos en un periodo de emergencia y aún no hemos visto que las nuevas autoridades, aunque tienen 15 días para hacer una primera sesión, sesión para adecuar la nueva administración al orden municipal. Esa parte la sabemos. Pero en tiempo de COVID, en tiempo de emergencia, ¿qué sería el proyecto del alcalde entrante, Siquio NG de Las Rosas? Que ya sabemos que hoy están fumigando el curme. Pero en términos de inversión social y de emergencia, ¿qué se estaría haciendo? Pues miren, tengo entendido que como había yo advertido de que a menos que el saliente alcalde hubiese llamado a los posibles actores que competirían en las próximas elecciones, eso va a ser imposible por este momento hasta que nos alcancemos un nivel de, lo sé, un nivel de madurez. Pero el pasado alcalde, se supone, tenía su proyecto de conclusión de su gestión. Iba a dejar una infraestructura presupuestaria para una proyección de inversión en el municipio, producto de su gestión. Aunque la está recibiendo Siquio NG de Las Rosas con poco tiempo, que creo que el ayuntamiento aún no ha hecho inversión por el tema del cierre temporal de operaciones del Estado y sobre todo de inversión. Pero a mí me preocupa algo, que es que parece ser que ya hay ingenieros que han obtenido de presupuesto participativo los primeros avances de esas obras. Porque, vuelvo y repito, era la visión de un alcalde saliente que preparó un presupuesto con una proyección hasta el final de su gestión. Yo quisiera saber si es cierto que ya la alcaldía de San Francisco de Macorí, antes de que entraran las nuevas autoridades, ya había distribuido o ya había hecho las inversiones que había prometido a través del presupuesto participativo, cosa que tendría un matiz de una gestión motrenca porque ha entrado en recesión la economía y, sobre todo, ha tenido un límite para producir cualquier obra porque no se puede, en estos tiempos, realizar ningún tipo de obras de infraestructura. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Si lo tienen los ingenieros. Y si lo tienen los ingenieros, corren riesgo de necesidades perentorias que tienen esos ingenieros y que luego la inversión, finalmente, no se complete o la tenga que cargar el actual alcalde, el Siquión NG de las Rosas. Si eso, en tiempo de COVID, no se toma en cuenta porque es el dinero de la municipalidad y si hay gestión que está recesada y que ha entrado una nueva, no es posible que tengan en manos ya esos ingenieros, porque tampoco escuchamos que se hayan hecho licitaciones ni mucho menos para poder otorgar obras al municipio. Esto es una pregunta y una preocupación que tengo para que el municipio pueda administrarse adecuadamente y es con respecto a la propuesta que haya hecho Emmanuel Trinidad, la fuerza del pueblo y los partidos aliados, al nuevo incumbente, que dentro de su estrategia de los 100 días, estando él comprometido por el COVID, es decir, por la situación actual, demanda la población franco-macorizana que haya una inversión dirigida a la protección y salubridad del pueblo, pero con una inversión directa del municipio. Creo que eso es importante y queda en que me indiquen las nuevas autoridades si es cierto que se han entorgado las obras de presupuesto participativo que había planificado. El pasado alcalde, la cual no iba a tener conluminación por el alcalde que salía, sino por el alcalde que entraba, que quizás trae una visión totalmente distinta a lo que es y además le impone el tiempo y el momento, una de rediseñar el presupuesto porque va a tener que hacer inversiones extraordinarias en pos de la crisis para mejorar la calidad de vida del municipio. Muchas gracias. Gracias, gracias a Francis Rodríguez. Si alguien obtiene alguna información sobre esas obras otorgadas de presupuesto participativo en tiempo de COVID, que me la diga.